Hola a todas y a todos. Como todos saben, el pasado 11 de marzo la Organización Mundial de la Salud declaró como pandemia el nuevo coronavirus COVID-19. De manera inmediata de instrucciones de activar todos los planes y protocolos para salvaguardar la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Durante todo este tiempo y buscando siempre las mejores estrategias, se han mantenido y reforzado acciones como la concientización sobre las medidas de prevención con el uso de cubrebocas y guantes, así como la instalación de filtros sanitarios en todos los mercados de la ciudad. Además, el trabajo extraordinario de limpieza profunda y de sanitización tanto al interior como al exterior de estos centros de abasto. Nuestro compromiso ha sido muy firme, buscar siempre velar por la seguridad y la salud de todos los ciudadanos. Como parte de estos esfuerzos, instalamos también los primeros lavamanos públicos en los alrededores de los mercados Lucas de Galvez y San Benito, sitios que de manera natural registran el mayor número de aforo de oferentes, clientes y de visitantes. Adicionalmente a estas medidas, orientamos otras estrategias que han demostrado éxito en diferentes partes del mundo, como son las carpas y los túneles sanitizantes. Otra etapa ha sido también la restricción en la venta de giros no esenciales y a la par, el acceso controlado de compradores y la reducción de horarios en los servicios en general. Como parte de este gran esfuerzo, también hemos entregado apoyos alimentarios a los locatarios de nuestros mercados, precisamente porque sabemos que derivado a la contingencia, han tenido una baja significativa en sus ventas. En días recientes, en conjunto con los servicios de salud de Yucatán, se llevó a cabo una jornada de pruebas de detección aleatorias de COVID-19 a locatarios de los mercados del Centro Histórico. De esta muestra de detección se identificó un 40% de casos positivos. Es por ello que siguiendo los protocolos de salud establecidos por las autoridades competentes y buscando la seguridad tanto de locatarios como de proveedores y de clientes, hemos tomado la decisión de pasar a una siguiente etapa, que es el cierre temporal de los mercados Lucas de Galvez y San Benito. Estos centros, a partir de este miércoles 20, permanecerán cerrados durante los próximos 14 días. Esta medida permitirá continuar incluso e incrementar las tareas de sanitización y limpieza profunda en todas las áreas de estos espacios. Todo lo anterior es un panorama inédito que nos está tocando vivir en nuestra querida Ciudad de Mérida. Sin embargo, estoy convencido de que con entrega, dedicación y un trabajo coordinado entre sociedad civil y autoridades, pronto saldremos de esta contingencia y juntos podremos retomar nuestras actividades. Agradezco de manera especial su comprensión y les reitero que es muy importante mantener las medidas de prevención y quedarse en casa, salvo que fuese realmente necesario tener que salir. En nuestras manos está velar por la salud de nuestras familias. Muchas gracias.